¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Boo! ¡Madre mía, amigos! Esto sí que le va a joder a los fanboys de Sony. Y es que, claro, ¿os acordáis cuando en el E3 de 2018 Microsoft anunció que había comprado a Ninja Theory? Pues bien, no sé si vosotros lo sabíais, ¿vale? Pero Microsoft tiene registrada aún la marca de Scalebound, vamos, que pertenece a Microsoft. Entonces, ¿cuál es la jugada maestra? Todos los rumores apuntan a que Ninja Theory hará el Scalebound para vosotros, cucarachas de Sony. ¡Madre mía, en serio! ¿Qué noticia más buena para los usuarios de Xbox One? Y sinceramente, ¿qué noticia tan mala para los usuarios de fanboys de Sony, verdad? ¡Ja, ja, ja! Y es que me acuerdo que cuando se canceló el Scalebound, claro, todos los fanboys de Sony ahí riéndose en los foros, en las páginas web de los videojuegos, todos ahí echando viris sobre Microsoft, sobre Phil Spencer. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora ya esta noticia realmente les va a joder un montón. Y sinceramente, también quería comentar varias cosas, ¿vale? Y es que he visto que algunos youtubers, ¿no? Comentan de que algunos canales en donde a mí me incluyen, ¿no? Que fomentamos la guerra entre consolas. ¡Ja, ja, ja! La guerra de consolas, ¿en serio esto? ¿Pero qué cojones se creen que se piensa que es la guerra de los mundos esto o qué? Porque... Pero sinceramente, o sea, yo sinceramente, o sea, realmente no creo que haga ninguna guerra. Solamente digo la verdad. Lo que pasa es que parece ser, ¿no? Que aquí algunos youtubers, ¿no? Parecen, yo que sé, que vivan en el mundo de Happy, ¿no? Donde todo es feliz y donde todo es bonito. Y no, 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 señores, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, esto es como un partido de fútbol, ¿no? O sea, uno puede ser de un equipo de fútbol, ¿no? Ya sea, yo que sé, del Madrid o del Barcelona, ¿no? Y realmente, pues, cojones, ¿tú qué vas a hacer? O sea, pues vas a defender a tu equipo, obviamente. No vas a defender al equipo contrario. Y no, no, no vas a decir, no, no, no pasa nada. Porque si me han expulsado a ese jugador injustamente, no, es que como vivimos en un mundo Happy, donde todo es de color rosa, no, no voy a criticar al árbitro. No, 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 no. O sea, no voy a defender a mi equipo porque, no, es que vivimos en un mundo Happy. No, no os confundáis, en serio. Aquí cada uno, por ejemplo, compra una consola, ¿no? Pues ya sea, yo que sé, la de... Pues obviamente, si eres inteligente, vas a comprar la de Microsoft, ¿no? Que es la que cuida a sus usuarios. Pero imagínate que te has equivocado y has comprado PS4, ¿no? Pues, sinceramente, yo entiendo que los fanboys de Sony, en cierto modo... Bueno, mejor dicho, más que los fanboys de Sony, no. No, más bien los usuarios de PS4, ¿vale? Porque yo que no critico a Sony. O sea, no me refiero a toda la comunidad de Sony, sino... Me refiero, sobre todo, a los fanboys, a esa gente que no ve nada malo de su compañía. Entonces, a ver, yo entiendo que tú te has comprado la PS4 y defiendas a Sony, ¿vale? Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Tú te has comprado una consola y la vas a defender. Pues entonces, claro, es que me hace muchísima gracia donde la gente dice... No, no, es que no hagamos la guerra de las consolas, de las compañías. Cuando luego son las primeras compañías... O sea, luego son las compañías las primeras que fomentan la guerra. Y sobre todo, sobre todo, Sony. O sea, no hay ninguna compañía que trabaje más sucio que Sony. O sea, a la vista está que hace poco he subido un vídeo, ¿no? Uno de los vídeos de hoy, donde... O sea, donde Sony se reía, se burlaba de Nintendo. Esperad que voy a pegar un trago de agua que tengo la boca seca. Entonces, claro, es que no puedes decir... No, no, no hagáis la guerra de consolas cuando son las propias compañías que se meten con tu propia compañía. Entonces, obviamente, uno no es gilipollas. Es como, por ejemplo... Es como si vas por la calle y te viene el típico ladrón, ¿vale? Y te viene a robar y dices... No, no, es que como vivimos en un mundo happy... Señor, ¿te hace falta el dinero? Tome, tome, ¿quieres mi móvil también? ¿Quién? ¿Quieres mis zapatillas que me acabo de comprar? Pues, obviamente, no. Te vas a defender. No eres gilipollas. Entonces, me hace muchísima gracia a los youtubers que dicen... No, no, es que no hay que fomentar la guerra de las consolas. Obviamente, aquí esto no es una guerra donde matas a la gente ni nada. Sino, realmente... Pues, cojones, es un pique. Es un poco el salseo, ¿no? Lo que mueve un poco esto. Y, realmente, pues... Es gracioso, sinceramente. Así que, sinceramente, esa gente... Sobre todo esos youtubers que dicen... No, no, es que no hay que fomentar la guerra de compañías. Es que eres un hater. Es que creas odio tal. No. O sea, solamente digo la verdad. O sea, si una compañía lo hace mal, lo voy a decir. Ya sea Sony, Microsoft o Nintendo. Lo que pasa es que a los fanboys les jode que todas las noticias malas son relacionadas sobre Sony. Y, es más, os diré una cosa. Todos los youtubers estos que dicen no a la guerra de consolas, ¿sabéis de qué compañías son, no? ¿Sabéis de qué compañías son? Ellos dicen que son parciales y que no son de ninguna compañía, que son de todas. No, 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 no. No se equivoquéis. Estos youtubers realmente son de Sony. Lo que pasa es que, claro, como a día de hoy Sony es la peor compañía del mundo, claro, a ellos les interesa que no haya guerra entre consolas. Pero, ¿por qué? Porque esos youtubers son fanboys de Sony. Esa es la pura realidad. Así que, bueno, aquí la noticia de que Scalebound la hará Ninja Theory. Y si tú te has comprado una consola, pues, obviamente la vas a defender. No te vas a quedar con los brazos cruzados cuando los demás se ríen de ti. ¿Os acordáis cuando la Xbox One, la FAT, estaba la PS4 y los fanboys de Sony se reían de que la Xbox One, sus juegos no llegaban a 1080p? Ah, pero como ahora está la Xbox One X, no a la guerra de consolas. No, 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 no. Ahora somos nosotros lo que nos toca reírnos de los fanboys de Sony. ¡Boo! Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like y comparte. Y como dicen los fanboys de Sony al TT, Hater, hater, eres un puto hater. Tete, tete, eres un hater. Adiós. 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 Adiós.